Resumen de noticias, judicial y policial. De milagro, una avioneta procedente de Belice con cuatro tripulantes a bordo, presentó desperfectos mecánicos, aterrizando este lunes de emergencia en el aeropuerto internacional de Toncomtin de Comayagüela. Informes preliminares indican que la aeronave presentó problemas en el tren de aterrizaje, específicamente en dos de sus llantas. Hoy sí va a tocar pista, en este momento ha tocado pista ya la avioneta, se ha ido de un lado para la derecha, en este momento ya ha aterrizado, último momento, completamente en vivo la aeronave y se ha ido, ahí es, miren, la pericia del piloto, van los equipos de emergencia en este momento a asistir a los ocupantes. Increíble, gatilleros burlan seguridad que rodea el Poder Judicial de Honduras. Desde una camioneta, sicarios acribillaron a el abogado penalista Reinaldo Barahona, en puesto de comida frente a la Corte Suprema de Justicia. En la escena eran incontables los casquillos de pala. Según cifra, ya van 140 abogados muertos de forma violenta desde el año 2004 a la fecha y siguen impunes los crímenes contra los togados. En una rápida acción policial han encontrado además el vehículo que supuestamente participó en el crimen contra el profesional del derecho en el sector de Calpules. Dentro de un restaurante chino, en Santa Rita, Choro, dentro de una chimenea han encontrado un cuerpo, hasta ahora desconocido, pero también se ha confirmado que dentro de uno de los departamentos hay otra víctima. En el recuento de datos se maneja que podría tratarse de Louis Chang, quien sería el dueño del negocio, y el cocinero, pero esta versión está en proceso de investigación. Hace unos días, en ese mismo edificio se ha encontrado una fémine en estado de gravidez muerta y en estado putrefacto. Hasta ahora las autoridades están investigando las causas de muerte de estos ciudadanos. Dentro de una bolsa plástica fue encontrada una persona. El horrendo hallazgo fue hecho en la Colonia 6 de Mayo, en el sector de la Rivera Hernández de San Pedro Sula. Hasta ahora las autoridades hicieron el levantamiento y están a la espera de conocer la identidad de la víctima. Padres de familia denuncian supuestos actos de lujuria contra tres menores recluidos en el centro de menores en Manuel, en la costa norte del país. Los indignados familiares llegaron al DINAP a interponer la denuncia, donde se constató que los niños tenían cuatro años de estar recluidos. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas encontraron cinco armas de fuego en el interior de un taxi, en un operativo que se realiza en la zona con apoyo del Patachón Canino. Las armas de fuego decomisadas son cuatro escuadras y un revólver. Los detenidos y las armas ya fueron puestos a la orden del Ministerio Público. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, lograron en audiencia inicial autodeformal procesamiento y prisión preventiva contra siete miembros de la estructura criminal Los Grichos. Se trata de... Y el ex policía, Marvin Edgardo Rivera Salazar, capturados por la ATIC, en el marco de la Operación Barracuda. Una persona resultó con graves heridas en el boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de la Dirección de Vialidad y Transporte, luego que un conductor de una motocicleta la embistiera. La víctima responde al nombre de Olivia Elizabeth y fue trasladada hacia el Hospital Escuela en una ambulancia del 911. Resumen de noticias judicial y policial. Resumen de noticias a la hora. Un grupo de pobladores de El Progreso Lloro se tomaron la mañana de este lunes, la salida que de esa ciudad conduce a Tela, Atlántida, a la altura del sector conocido como Quebrada Seca. Los manifestantes quemaron llantas, portaban pancartas y gritaban consignas en rechazo por el alto costo de la canasta básica y el transporte. Personal del Hospital Aníbal Murillo Escobar en Olanchito Lloro cumplieron con su advertencia de declarar un paro de labores, anunciado desde el fin de semana, debido al incumplimiento por parte de las autoridades de ese centro asistencial, las que no han podido dotar de insumos y equipo médico. Alrededor de 52 policías, Miskitos protagonizaron una toma frente a la Casa Presidencial, reclamando que se les pague lo que les corresponde por ley, luego que fueron depurados años atrás y no se les ha dado resolución alguna. Resumen de noticias a la hora.